Yo se lo dije, que la rayaba, no me creía, la muy callona, hasta que un día, medio papaya, y con la Loba, yo lo pillé, y mi mamá lleno, te metas en esa montaje, como marta llega, marta llega, marta llega, Que acá está el tuyo con una loba Mano, soy una candela, dígalo Se fue formando, es ple que ple que bololo Tira piedra, tira peñón Yo le decía, Marta dale, dale duro Un bojazo que con la loba te está rayando Dale duro al mar parido A mí me dicen la toxi A mí me dicen la toxi Porque yo al que pille lo sabeo Marta llega, Marta llega Que acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega Que acá está el tuyo con una loba Te lo dice la toxicosteña